¡Hey! ¿Qué tal? ¿Pequeños cotillas? Estoy en el piso de Yule y no es tan rico como yo pensaba que era, la verdad. No me voy a dejar con él, yo pensaba que tenía una fortuna inmensa, iba a romperle el condón y a quedarme embarazada, pero no me merece la pena. Lo que importa es el interior, Suri. De la cartera. Y hoy estamos grabando un par de vídeos para su canal y para el mío. Su vídeo os lo dejaré abajo en la descripción con los textos que nos habéis mandado tanto a su canal secundario como a mi canal secundario. Una elección que hemos hecho cada uno. El otro no ha leído el texto que hemos elegido, o sea que esto es un poco sorprendente. ¡Qué tensión! Y ahora procederemos a la lectura y actuación de estos relatos eróticos. ¿Yo si tengo calor te lo digo o...? Tú di lo que quieras, pídeme lo que quieras. Llamó al timbre. Yulen estaba en su habitación leyendo algún que otro libro para metar el tiempo. Se levantó y abrió a la puerta. Una chica, Suri, era amiga de Yulen desde hacía unos años. Le dio un CD y tal como vino, se marchó. Yulen, ¿extrañado? Puso el CD en el ordenador y empezó a sonar una canción sustitulada para que Yulen la entendiera. Era I love you, de Abril la vida. I love you. Yulen estaba conmocionado. Entonces, ¿Yuli sentía algo por él? ¿Era una broma pesada? Seguro. Él llevaba tiempo detrás de ella y él pensaba que era lesbiana. Pero eso no le importaba ahora. Decidió llamarla. Marcó su número. 6-5-8-9-5-carita-sonriente-unicornio-6-7-lechuga-mordor. Le dijo que quería hablar con ella. Al cabo de una media hora, solo el timbre. Yulen descolgó el teléfono y una voz característica de Chuli respondió. Yulen. Chuli. Contestó él. ¿Qué es el CD que... Ábreme y hablamos? Contestó Chuli. Abrió la puerta del vestíbulo con el portero automático y dejó la puerta de su piso entreabierta. Cuando ella llegó allí, antes de entrar pensó. Y actuó a los segundos. Tosió para hacer ver su presencia. Aunque aún no hubiera entrado en la escena, Yulen giró la cabeza. Y para su asombro, una pierna frotaba sensualmente la puerta. Yulen estaba... ¡Extreme! Chuli decisiva entró. Yulen se levantó. Ella saltó encima de él y cayeron sobre la cama. Empezaron unos movimientos dignos de 50 sombras de él. Enlazotaba las tetas con sabor. Y Chuli tenía su mano en su pantalón, tocándole suavemente los... ¡Qué carajo! ¡La! Pararon un momento, se miraron y un baile de lenguas empezó en sus bocas. Yo no entiendo lo de los bailes de lenguas que tiene todo el mundo con eso. ¿Cómo bailan las lenguas? ¿En las Sereje? Se mueven. Con los movimientos anteriores. Desnudándose. Vieron sus cuerpos desnudos uno al lado del otro. Chuli agarró el penecito de Yulen. Por el penecito. Y dijo... Y su boca se abrió de una manera que parecía un agujero negro. Veteó el miembro de mujer en su boca, mientras él, soltando orgasmos y con cara de... ¡Oh my God! ¡Qué bien! ¡Sí! Le agarraba el pelo. Disfrutaba como conejos. En una orgía. Dos conejos en una orgía. ¡Sado machoquillo! Yulen le dijo a Chuli... ¡Qué experiencia tienes! ¡Y tú qué marrano! Sortó en tus sonrisas. ¿Cómo? Contestó a Yulen. ¿Crees que no lo sé? Comiéndole tú el loco a otro amigo bajo. Eso... Eso no es verdad. Dijo Yulen. Come y calla. Sortó con estilo monja. ¿Qué comas qué? Mi juju. Y fin. ¿Querías más, eh, guarrillos? Pues ahora tendréis que comprar el libro. El juju. ¡El juju! Yo digo más totó. Me gusta más totó. El totó. El totó. El totó. Yo el juju, el cucú, lo... O sea, totó, juju. ¿El juju le llamas al culo? ¿En serio? Chichí, totó. O sea, el chichío, totó. Y juju o cucú. Pues cucú sí es culo, pero el juju también es toto. Lo que parece que el juju es muy... Citano. El totó. ¡Totó! De mi amor, totó, 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 que está, que salga raseosa. ¿Qué te ha parecido en realidad? Madre mía, ha habido un momento en el que yo lo único que quería era apagar la cámara y que es un lado que es un lado, que es un lado, sobre mí, yo. Es que no me podía estar quieto, no, ha sido tan alucinante que... Es el vivo. Menos mal que le encuadre... Bueno, déjalo, déjalo, déjalo. Espero que os haya gustado este vídeo. Os dejo el link en la descripción del vídeo que ha hecho Julen en su canal, que no tiene ninguna pérdida. Nos vemos en el próximo vídeo y creo que va llegando la hora de que apagamos la cámara, ¿no, Julen? Sí, me parece muy buena idea, soy. Vale, pues, un besito en chicas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Si has llegado hasta aquí es porque quieres más. Saca la mano del pantalón y suscríbete.